¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar el día de hoy, lunes, con esta serie diaria, bueno, serie diaria de entre semana, ¿verdad? De Tom Rider. Ya salió, bueno, ya se estrenó la nueva película con Alicia Vikander. De hecho, ya hice el review, bueno, una pequeña reseña, sobre todo sin spoilers. Bueno, sin spoilers y con spoilers en el canal, entonces por si quieres verla, por si quieres saber exactamente de qué va la película y si no te importa, ¿spoilarte? O si ya la viste, entonces, bueno, para que estés al tanto, sobre todo, de qué fue lo que ocurrió con esta película, ¿no? Bueno, sobre todo, mi opinión, ¿no? Al final, es eso, cada quien tiene su... Tiene, eh, dominada, dominada, ajá, dominada, sí, dominar, dice, consigue restos adicionales, cadáveres de animales, no. Eh, dominada, dominada, sí, no, dice, aumenta las habilidades de escalada para atravesar el entorno más rápido y resistir los daños al caer. A ver, dice, usa tu perspicacia para encontrar recompensas ocultas en el entorno. Bueno, supongo que no está mal ese. ¿Qué más hay? Eh, cazadora. La concentración aumenta, permite, ajá, con el arco, no. Eh, ¿qué más? Aumenta la fuerza, permite llevar mayor cantidad posible de munición. Ese me late. Eliminan a los emnigos con elegancia y reciben mejores recompensas. Ese me gusta más. ¡Qué elegancia la de Francia! Entonces, bueno, este, si quieres ver mi opinión, repito, es completamente, ahora sí que, a manera personal, a título personal, si tú tienes alguna otra opinión con respecto a esta película, pues adelante, ya sabes, déjala. Pero bueno, esta ocasión no estamos hablando de la película, sino estamos hablando directamente del juego en el cual está basado esta película. Hay que mejorar la escopeta, porque siempre agarrar la escopeta, o sea, la gente es chido. Aumenta el alcance, aumenta el daño, aumenta la cadencia de tiro. No, el daño, sí, hay que, hay que, la escopeta es para agarrar así, para, para, balasear a la gente, a los cabros. Para que no tengan ni chance de respirar. Este, ya está, sí, ver mejor allá, ok. Vámonos, tendidos como bandidos. Porque si no, luego se nos hace tarde. Eh, ¿qué tenemos que hacer? Llega hasta el puente que es, llega hasta la puerta que está bajo el puente. Ah, ok. Supongo que debe ser... Sí, supongo que debe ser hasta, hasta acá. Pero estoy seguro que por aquí había una... Una de estas cosas de nombre... Ahí acabo, acá está. No, ¿dónde está? Acá está. Eh, una... Ah, cómo soy un imbécil. Una tumba, estúpido. Por aquí yo la había visto. Sí, 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 cómo no. Creo que no tengo muchas balas. Vamos con la pistola. ¿Dónde está este cabrón? Ah, ya vi. Ahí está. Uh, te chingué, papá. Mira nada más. Qué buena... Balazos. Qué balazos estoy acomodando. ¿Dónde está? No te escondas, perro. Ahí estás. Uh, toma. Headshot. O como dice Yeshua. Arreba, headshot. En fin. Este sí, estos son símbolos de... De que hay una... Tumba. Idiota. Sí, por aquí había una. Uy, otro. Mira, qué... No mames, qué récordos. Mira nada más, papá. Es que había esos disparos en la cabeza. Ay, cabrón. Dejes en la otra cabeza. Toma, papá. Y todo con mi pistolita, eh. Bueno, que en mi caso es un pistolón, güey. Modificación del arma, ajá. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo estoy seguro que por aquí había una... Una tumba. O algo así de coleccionable. Así muy cabrón. Bueno, aparte de todos estos, por supuesto, ¿no? Vamos a dar un trajito, ¿no? En el periodo Edo, las prendas de los hombres no tenían bolsillos. Los... Eran pequeños, ajá. Y recipientes para guardar objetos personales. Ajá, sí, sí. Es una... Pues es una bolsa para hombre. Si es que eso existe alguna vez. Este... ¿Qué más hay? Vamos a ver... Hay cabrón. Es en serio que no hay... O sea, le di toda la maldita vuelta. Literal, güey. Le di toda la maldita vuelta. Ay, me voy a morir. A ver qué más hay aquí. Claro. ¿Saben qué? Ya después buscamos los secretos. Porque si no, esto nos vamos a tardar 40 millones de siglos. Dice... Visor de documentos. Dos de cinco confesiones de un solari. La ley del más fuerte. Esto es cosa de locos. Matallas ha convencido a estos hombres de que el espíritu de la reina del sol sigue vivo y los retiene en la isla. Matallas nos ha pedido que busquemos hombres fuertes para la hermandad, pero no muy inteligentes. Deben estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar. Cualquiera que se resista o ponga en duda nuestras ideas morirá al instante. Respecto a las mujeres, Matallas decide su destino. La mayoría son sacrificadas con los moradores oscuros. Pero algunas son elegidas para participar en el ritual. Celebramos una ceremonia descabellada. Algunos hermanos están empezando a caer en ella. Digo, a creer en ella. No hay duda de que algo controla las tormentas en esta maldita isla y jamás nos permitirá abandonarla. El padre Matallas dice que ha hablado con ello, ella, el espíritu de la reina del sol o lo que sea. Yo no sé qué creer, solo hago lo necesario para sobrevivir. Ven, o sea, es que la gente, o sea, obviamente no tienen muchas opciones. O sea, si no estás con él, estás en contra. Yo sé que suena, pero así es, ¿no? Entonces, pues bastante, bastante complicado para ser honestos. Pobres de estos, pobres de estos muchachillos, caray. Acá hay otro de estos. Ya, vámonos tendidos. ¿Qué más hay? Ajá, aquí no hay nada. Bueno, voy a salir alguno de estos güeyes. Ajá, acá hay más de esto. Ahora, seguramente no voy a poder regresar, ¿no? En todo caso que me falte algo. Vamos a meter un escopetazo por media madre. Acuérdense que todo se arregla con escopetazos. Ok, balas chidas. Balas chidas y... Ay, caray. Y útiles. ¿Qué más hay por acá? Salta, salta. Ahí, güey, qué madrazo. Eh, más cosas. Tesoros. Vamos a ir por acá. Por aquí ya pasé. Ya pasé, sí, ya estuve. De hecho, sí. Porque de aquí vengo. Ah, qué estúpidos. Bueno, no pasa nada. Ay, cabrón. Uy, ay, ay, uy, ay, uy, 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 uy. Acá las... Ya está lleno. Ya está lleno. Ok. Ay, cabrón. ¿Y eso, güey, quién es? Pues quién sabe, güey, con picos. ¿Por qué va a estar atrapada, güey? No, no. 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 Toma, papá. Ah, cómo me gustan esos ataques. Eh, sí, 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 sí. Ay, cabrón. ¿Quién me disparó con este güey? Toma, ya no tengo... Ah, qué es eso, en serio. Exacto. Es una chica. No mames, se le está poniendo unas madrizas. Ay, cabrón. Toma, papá. Ay, cabrón. No, 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 no. Esos... Esos que traen arma automática, o sea, bueno... Eh, como ametralladora, son los que más bajan. ¿Dónde está el otro? No, no, neta, no le vi. ¿No lo terminé de matar? O sea, obviamente no. Hay cabrón. ¿Dónde está? ¡Oh, te moriste, papá! Otra vez. No mames, ese güey es un puto inmortal. Pobre, recibo otro disparo y le va algo gorda. No mames, neta. No mames, no mames, no mames. Corre, 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 corre. Ok, vamos, ahí vamos. Que no pande el cúnico. Y que no cunda el pánico. ¿Dónde están? Yo escucho voz por todas. ¡Ah, mames! Verga, verga. No mames. ¡Ah! Estuvo bastante duro. ¡Ah, güey! O sea, es que llegan por todos lados. ¡Qué estúpido soy! Me distraje. Vamos de nuevo. Sí, 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 soy solo una chica. Exacto, me los estoy chingando, papá. Toma, toma, papá. No mames, güey, neta. Ahora sí. ¡Ah, ja, ja! Toma, papá. Ok. ¡Ah, ja, ja! No lo maté. Puta verga, güey. Ok, creo que... No, la dificultad porque me costó menos trabajo, ¿no? Sí, de hecho. Ahora fueron mucho menos. Ahora no se ven por todos lados. O sea, se ven unos cuantos y ya. Hay que abrir. Bien, vamos. Bien, vamos. Ajá, muy bien. Sí, perfecto. Ok, ajá. Vamos aquí a ver qué encontramos. Otra de estas, eh... Otra de estas, eh... Puede que sea la China de la Dinastía Yuan. Será de la frota perdida de Kublai Khan. Voy a examinar, ajá, para más información. Oh, wait. Es fake. Es fake. Está hecho en China. Pero no en China antiguo, sino en China actual. Eso es el problema. Ahora esto sí puede ser un pequeño problema. Porque no me había quedado sin balas. O bueno, no que yo recuerde. Pero bueno, pues ya da igual. ¿Y qué abran qué es eso? Ah, es un... ¿Cómo se llama? Ah, maldito. Un, este... Jabalí. Sí, claro. Estoy... No mames, voy ando fino, eh. Voy ando así con ganas de... De hacer las cosas bien. Ok, vamos a ver si... Me dan algo chido. Pues sí, más o menos. Es que lo que me... Me ocupa un poco es la cantidad de balas que tengo. Que en realidad es bastante, bastante escasa. Me gustaría tener más. Pero claro, me gustaría tener muchas cosas en la vida y no las tengo, ¿verdad? Se llama... Se llama frustración. ¿Qué más hay? Ajá, aquí no hay nada. Ok, vamos. Vamos extendidos. Yo me acuerdo que sí, había una... Ah, piezas de fusil. Perfecto. Ya tengo para dejarlo chido, guapo. Bueno, darle una buena chaineada, diríamos, ¿no? A ver, más ahí por acá. Ajá, sí, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Ahí cabe. Ok, ¿qué más? Ah, ¿es en serio? Qué maldito asco. Ya, ya, quién sabe. Aquí. A ver, ¿dónde estoy? Uy, apenas va a la mitad del camino. Este... Ay, cabrón, ¿qué es eso? Un documento. Ah, claro, pues ya lo agarré. Pues ni modo, vamos a saltar aquí. En esta maldita podredumbre. Dos de tres piezas de escopeta. Muy bien. Ah, no, es que aquí es por donde llegué. Ah, quién sabe. No sé si es por donde llegué, pero... ¿Dónde quedó? Ah, chinga. Pues él sí puede... Escapar de ahí por sus polainas. Bueno, ya va unos tendidos. Ajá, ok, por acá. Sí, muy bien. Bien, pues ajá, sí, perfecto. Otro tesoro o lo que sea. Ay, cabrón. No, mames, neta me caí. Me caí. Como un taramara. Ah, acá está, mira. Este es el símbolo de que hay algo por aquí. No, entonces vamos a ver si está acá abajo. No, aquí no se ve nada. Ah, no, pues aquí es donde vine del helicóptero. Güey, creo que nada más estoy dando vueltas a lo imbécil. Y ustedes que no me dicen nada, coño. Bueno, a lo mejor sí me están diciendo, imbéciles por el otro lado y yo no los escucho. Pero sí, bueno, no los escucho. Ah, pero sí, de veras. No me pierdo en mi casa porque de veras es una mugre, pero... No, güey, estoy yendo al lado contrario donde debería ir. Ya, vamos a ponerlo serios, porque si no me va a tardar aquí 40 millones de horas. Ya, listo. Ajá, sí. Uy, 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 uy. Mira, de hecho es aquí luego, luego. Pero pues yo hago 20.000 manqueadas. Ajá, ok. Está atascado, ok. Ok, ya con esa nada más. Sí. Ah, perfecto, sí. Nada más era eso, ya ven. Fácil, rápido, ajá. Aquí ya no hay nada. Otra vez no me voy a perder. Bueno, ya, bueno, ya. Ok, ya está bien. Infíltrate en el palacio. Bueno, en el palacio. Ahí acabamos. ¿Cuál va a pasar? No sé. Ahora vamos a ver qué viejo, pero vamos a salvar mientes aquí. Así como rápidamente. Ah, claro, le vamos a mejorar el fusil. Sí. Ok, perfecto. Continúa. Uy, esto ya se acabó. Mejoras de fusil. Ajá. Ah, sí, yo lo vi igual, güey. Sí era este, ¿no? Sí, bueno. Ah, me aumenté el daño. Sí, más daño. Así ya ni me vale correr. Ya ni me importa así lo que diga. Ajá, sí, más daño de eso. Ok, sí, ya. Ok, vamos, directo. Pues sí, creo que definitivamente tengo que saltar por ahí, aunque no quiera. Uy, ahora hay personas que viven peor. Te lo aseguro. ¿No conoces a Catepec? No, no es cierto, mentira. Ah, Grimm, Grimm es el... El que estaba en el viejillo, que estaba en el barco. Voy, voy, voy. Ok, vamos con nosotros. HB, vamos aquí. ¿Con qué pedo? ¡Lara! ¡Puede tu arse de aquí! Sí, voy, voy, voy... No mames, chiche viejo... ¿No ves esa maldita luna? ¡Clylet, chica! ¿Que eso va? ¿Por dónde? ¡Ah, qué viejo tan...! ¡Ah, chinga! A ver, ¿por dónde? Ah, ya... ¡Ah, no! Algo estoy haciendo mal... Bueno, aparte de todo, pero... Uy, ¿por dónde está? ¡Homens! ¡Ah, ya vi! Ya, 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 creo que... ¡Ah, no! Ah, sí, aquí está la escalera... Y seguro que estoy diciendo... ¡Wey, ahí está la puta escalera! No me dejan, ya que la encontré... Me mandan algo... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, eh! Creo que será bueno no dejar... Ahí cava... ¡Ah, qué delicia, güey! ¡No manches! Me encanta cuando se mueren con su... ¡No mami, neta! ¡Sí, sí, cómo no! ¡Ah, sí, no lo creo, Timmy! ¡Ay, cabrón! ¡No mami! ¡No mami! ¡Uy, me lo comí! ¡Me lo comí enterito! ¡Perfecto! ¡No mami! ¡No mami! ¡Es que no debo dejar que prendan la... La sirena, pues si no me van a caer 40 millones de tipos de estos! ¡No mami! 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 ¡Cómo me encanta la escopeta por eso! ¡Ja, ja! ¡Ay, calma! ¡Uff! ¡Toma, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ah, perfecto! ¡Lo logré! ¡Muy bien! ¡Sí, gracias, viejo! ¡Ah, ya! Bueno, pues vamos a ver. Sí, claro, no hay problema, viejo. Estoy en camino. En este momento me lanzo. Un punto de habilidad. Sí, bueno, pero vamos a recuperar un poco de... ...de balas... ...o lo que pueda obtener. Vamos a robarle sus cosas, sus pertenencias, como... ...si fuéramos cualquier case de caco. ...no, hay cabrón. Nada aquí, nada por acá. Para haber cuarenta millones de cuerpos y ahorita ya no hay ninguno. ¡Ay, cabrón! ¿Qué más? ¡No, no, no, no! ¡Ah, neta! Sí, 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 ya voy, viejo. ¿Qué no ves que estaba recuperando mis cosas? ¡No mames! ¡Ah! Bueno, pero sí para... Uy, es que ni siquiera puedo subir por ahí. Ahora sí. Bueno, ¿no puedo destruir esta? Pues creo que no. Hubiera estado pa'ique. Vámonos directo. Ok, no puedo pasar así directo. Entonces voy a tener que rodear o buscar por otro lado. Que yo me imagino que está más bien acá. ¿Qué hay acá? No sé, pero vamos a cargar esta cajita. Mira, acá está. Ok. Ah, ya ven, cierra por ahí. Bueno, más o menos. Ese era el camino. Bueno, lo bueno es que Lara es incansable. La verdad es que ella... Es así como la mujer biónica. Y si ustedes nacieron... No, de hecho, sí está muy cabrón que conozcan a la mujer biónica. Pero... No sé por qué me parece que aquí algo va a valer gorro. ¿Dónde estás? ¿Quién dijo eso? Ah, ya escuché. Digo, ya vi. Ah, chingada. ¿Pero dónde fue eso? Ah, ya vi. Muy bueno. ¿Dónde más hay? Ahí está otro. Ah... Uh, pobre, se murió. Pues creo que nada más, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde hay más? ¿Ya no hay más? Ah... Pues no de inmediato. Pues vamos a seguir subiendo. O bueno, vamos a acercarnos. Para que sigan apareciendo. Espera, 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 espera. Ok, ahora sí. No mames, neta. Salte, 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 salte de ahí. Uh. No mames. Oh, perfecto. Headshot. Jajaja. Ahí grabé. En algún momento tendrás que salir. Ahí grabé. Uy, otro headshot. No manches. Me estoy haciendo increíblemente bueno con este arco. Ajá. Jajaja. Qué bueno. Si no me echo porra, ¿yo quién? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que ya no están. Güey, estos se están quemando como si fuera pollo rostizado. Qué maldito asco. ¿Qué tal? Más ajuda. Hay trabajo. ¡Ah! Óy. Nada. Ok Modificación de arma disponible Ajá, ok, perfecto, muy bien Vamos Ah, ya ven, aquí está Cuando se escucha eso es que hay una Una Poronga de estas, una tumba cerca Vamos a averiguar nada más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Homero, ¿dónde está Maggie? Ay, ¿de veras? ¿Dónde está? Ah, qué chido Ah, perfecto, ya ven, acá está Ajá, muy bien Habilidades, sí, muy bien Ajá, sí, vamos a aumentarnos Sí, cazadora Luchadora Sí, da más daño, dice Usa arena, no, no me interesa usar arena No, dominar, usa ¿Qué? Usa la pistola para Estar con un golpe de remate motor Ah, sí, por supuesto Mmm, qué delicia, perfecto Sí, para matarlos así, chido ¿Por qué hay algo, no? Ah, sí Ahí están Ah, son tesorillos ahí de los que Tiene un chorro de coleccionales Eso sí, el juego La verdad es que Ni siquiera lo más cerca Sí, bueno, lo más cerca he estado a completarlo Creo que es 96% Una cosa así, más o menos O sea, nunca lo he hecho al 100% Claro, tampoco me he dedicado a ello O sea Uy, güey Por poco que me carga la pistola Ok Y luego Esto que se ve ligeramente oscuro O como diría en mi pueblo, oscuro No, no es cierto En mi pueblo no hablan así No son idiotas Yo soy un idiota, sí Pero en mi pueblo no Una de tres piezas de fusil Ah, hay más para el fusil Qué chido Este... ¿Por acá no había nada? No manches No, no Ah, caray Ah, ya vi ¿Por qué no puedo saltar por ahí? Ajá Entonces a lo mejor si era por el otro lado No, no, no ¿Hasta dónde me regresaron? ¡Muta madre! ¡Qué chido! Ahora, supongo que ya no tengo que agarrar de nuevo la pieza de fusil ¿No? O sea, una vez que lo obtienes, ya lo obtienes y ya O sea, no No tienes que hacer más por ella En mi opinión, claro Ajá, sí Sube uno Sí, ajá Muy bien Ok, sí Perfecto Ajá Vamos a subir de nuevo Es que además también como que no se ve muy bien Ya sabes, para poner pretextos somos re buenos Bueno, yo soy re bueno para poner pretextos Es que no se ve bien Es que el control no sirve Es que tiene lag Ay, perdón Es que los mili MLS, lo que sea, la chingada, no es, está muy alto Ya saben, para poner pretextos Mmm Soy buenísimo No hay APK, no hay nada No, ¿por qué la apagas? Estás viendo que no veo Ok Tumba encontrada Espero Cámara de juicio Detalle Ay, abajo No es cierto, no me he acordado, pero ¿Cómo eres de pedo? ¿Cómo eres de pedo? A ver, primero Si este lo bajamos ¿Qué pasaba? Ajá, hay que romper eso Ya lo rompí ¿Y ahora qué? No, mami Neta, no le guí Ah, soy más pinches, Diego Ah, cabrón Pero tampoco se prenden Pensé que sí se quemaban Y todavía me acuerdo muy bien A ver No hay nada en el campamento ¿O no? Ah, ok, ok, ok A ver, vamos a intentar Poner esto Ah, cabrón Ah, si salto Vale madre Ah, bueno Es bueno saberlo Neta Ok, todavía no es suficiente Vamos a poner Otro de estos Acá Y parece que ya con eso es Suficiente para subir Ok, pero me falta Algo Oh, que la chinga Vamos a ver Ahí está Pues creo que ya estaba, ¿no? O sea, lo único que hice fue saltar más lejos Nada más ¿Y ya? ¿Eso era todo? Pensé que era lo más caro Entonces no La confundí con otra Ah, ahí sí Como si de veras fuera Así algo súper increíble Ah, creo que eso ya lo había dicho La vez pasada Toma Ah, ok Cámara que se ha completado Un punto de habilidad Bueno Ah, hay dos piezas de pistola Me agarran Un poco desprevenido Y vamos Ok Pues supongo que está bien ¿Qué más hay que hacer? Ahí cae a ver O sea, que se te rompen los dientes Oye, pero ¿a poco será por aquí? ¿Cómo demonios voy a llegar? Aquí es donde me caí, ¿no? Ah, pues es que si lo Si lo hubiera logrado Pero por algo la vez pasada No lo logré Bueno, porque soy un imbécil Eso puede ser una buena explicación Salté donde me dio la gana Y pues por eso Pues sí Ok, bueno Ya tenemos Una pieza de pistola Bueno, otra pieza de pistola Vamos a mejorar habilidades De supervivencia Sí, sí, sí Dominada Sí, dominar ¿Qué? Sí, medición de cadáveres De animales Bueno, está bien Sí, ya dame más cosas De animales muertos Guacala Ah, no, no, no Espera, espera Todavía faltó el arma Tengo 600 ¿Qué mejoraremos? Arco Ya está todo, ¿no? Sí, 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 sí Sí, ok Escopeta No, fusil A ver El fusil no me encanta Pero todo comentado ¿Qué? ¿Qué retroceso? Ajá ¿Qué dice? Ah, que aumenta La velocidad de recarga Pues ya, a ver, así Ah, pues creo que me alcanza Para los dos Sí, de hecho Pues ya está Ok Que no Ah, coño Listo Bueno, pues ahora sí Vámonos hacia arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Totota No sé si sea por acá O qué carajos ¿Qué es esto, cabrón? Unos mil sornos, güey Estamos como en Mustafa Para que salga Ana Quien con su cuerpecito Así todo quemado Ay, pobrecito ¿Qué más hay aquí? ¿Quién sabe? Hmm De cabrón Creo que aquí ya estuve, ¿no? ¿O no? Sí, ya estuve O sea, ¿cómo funciona esto? Ah, creo que sí estaba bien A ver, vamos a saltar para acá No, pues aquí una vez Para llegar hasta allá Creo que estaba bien De hecho, así Tiene que subirme uno de esos Después vemos que me van a llevar Hasta Donde tengo que ir Sí, de hecho Vamos para abajo de nuevo Chingado Así me tengo que ir O tengo que subir Ok, muy bien Grimm ¿Será un Homenaje a los hermanos Grimm? Claro, no hay problema ¿Y dónde están? Porque de por sí No veo bien Y luego Se esconden Oye, ¿por qué se esconden? No Que sean hombres Que pelen de frente Oh, también son un poco exagerados No, también son un poco exagerados Que damos calor a morir De veras pareciera como si Como si hay pobrecitos Y luego Aquí para abajo Sí, yo creo I got him No, mami No, mami Este güey tiene un tino, güey O sea, tiene una puntería Como si fuera Hanzo de Overwatch De cabrón Toma, papá Ah, eso murió Listo Ah, chica, pensé que se me muerde Oh, pero un headshot Mortal Sí, generalmente Los tiros en la cabeza Son mortales Que cabrón tiene Otro güey, no mames Uf, que increíble Bien, 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 bien Vamos, ahí vamos Perdón, pero es que si Si me pongo a platicar Me van a meter la poronga Ah, no manches Agarraron a Grimm Y ya no tenía flechas No sé dónde las saqué Ah, no, 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 no Sí, ya ves que creció en Glasgow No manches Es viejo duro, eh Está manchadísimo Ah, no mames Ah, no mames No mames No mames Minche viejo rudo, cabrón Se aventó así como un campeón Todo para salvar a Lara No, pues sí, pero Sí, vamos al palacio Vamos a ver si hay algo de De balas o de algo así No mames Está cabrón ese güey Bueno, está Sí, pero ya no Ya está más que Mal muerto que Que el mal muerto Ah, qué chistoso Qué buenos chistes Hago, no marches Bueno, y aquí ¿Para dónde fue? Ah, sí, ya No mames Uy, cabrón Uy, brinco muy cabrón Y luego De cabrón Espera, espera, espera Ya no hay nada Por aquí parecía Como que había algo Pero no, ¿verdad? O sea, creo que Nomás están los cuerpos De estos tipos Y ya, entonces Sí hay que subir No, güey, no mames Neta O sea, estos güeyes Tienen un timing Pero cabrón No mames Esa larga Toma, güey Uf, ese sí fue un buen Headshot Mocos, güey Ah, tenemos un poco de ayuda Vaya Ah, rojo Ah, rojo Ah, gracias a Dios Ah, ok Bueno, algo de cobertura No viene nada mal Ah, gracias a Dios Haz que vuelca la pena Sin problema Sin problema Increíble Pero vamos a ver Si Lara lo logra En el siguiente episodio Mañana martes Vamos a ver Si logra escapar O simplemente se cae Y muere Que no creo que pase Pero en fin Recuerda darle a like Recuerda suscribirte Recuerda compartir el video Yo fui Seifer Y hasta luego Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias.